Bueno, hoy hubo una reunión de Cobos con dirigentes de la oposición a propósito de la ley de medios. Exactamente, una cumbre de la oposición en la cual se criticó el proyecto de medios audiovisuales que propone el gobierno de Cristina Kirchner. La lideró Julio Cobos, el vicepresidente de la Nación, en su despacho del Senado, con Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, Francisco de Narváez, distintos legisladores de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, Oscar Aguad, mandó también un apoyo importante Carlos Reutemann y los que no asistieron fueron los de la coalición cívica. Elisa Carrió se excusó, mañana va a dar una conferencia de prensa porque ella cree que hay como un riesgo institucional en función del cargo que tiene Cobos como vicepresidente de la Nación. Lo importante de esta reunión es los puntos de acuerdo, los puntos de acuerdo porque si la ley sale de la Cámara de Diputados con media sanción dentro de 15 días, en el Senado la idea de Cobos y de los dirigentes de la oposición es ampliar el debate. No es que la ley no se debata, sino que la ley se debata con tiempos, que se gire a las comisiones, que se amplíe el debate sin un límite fijo para debatir. Es una ley compleja, farragosa, extensa. Tienes 177 artículos, creo, 15 capítulos. Es una ley muy sustanciosa. Hay que tomarse todo un tiempo para comprenderla. Además que atraviesa distintos temas, muchos de los cuales son técnicos. Los diputados, no todos están preparados para un primer golpe de vista, saber si están de acuerdo con eso, ¿no? Exactamente. Por eso la oposición se puso de acuerdo con Julio Cobos, que es quien va a tomar la decisión de a qué comisiones va a ser dirigida la ley una vez que llegue al Senado de la Nación. La pretensión máxima es que esta ley se debata con el nuevo Congreso después del 10 de diciembre, cuando se van a representar el resultado de las elecciones del 28 de junio. Pero si esto no es posible, se va a tratar de hacer un debate más amplio, con más tiempo. Y lo que dijo Francisco de Narváez y en lo que se coincidió en esa reunión de 40 minutos, es que todas las leyes que salgan desde ahora hasta que se renueve la Cámara de Senadores y de Diputados van a ser revisadas por los legisladores cuando asuman el 10 de diciembre. Así que un apoyo del radicalismo y también del peronismo disidente de la Provincia de Buenos Aires, más Carlos Reutemann. Gracias, Paola. Hasta mañana.